A mí me gusta caminar por Santa Fe, no me escondo debajo de ninguna almohada. A mí me gusta caminar. Yo planteo una gestión del 80% en la calle. Hola, ¿algo? ¿Está bien? Un ratito. En realidad cuando vos te identificás con la gente, con la historia, ves la realidad y los desafíos hacia adelante de una manera distinta. Porque en cierta forma te duele. Nadie te tiene que explicar qué es lo que puede haber pasado en barrio. Entonces yo no podía entender. Y ya venía viendo eso. Como que no pasaba nada. Como que la ciudad estaba bajo agua y no pasaba nada. Por eso te pregunto, cuando uno toma esta responsabilidad de ser concejalo y precandidato, esto de que... Creo que uno no puede sostener lo que uno no es. La gente no... Lo que no te perdona es que vaya en contra de lo que vos le generaste. Si vos le generaste una expectativa, no te perdona que vaya en contra de la expectativa que vos mismo le generaste. Si vos no le generaste... Quartolos. ¡Gracias! Gracias.